Yo solo puedo perder No quiero una persona hacia mi lado, inmadura, que no entienda las cosas, que se tome todo en joda, que no me tome en serio a mi, porque si no me tome en serio a lo que yo le pido, no me tome en serio a mi. No quiero estar aquí, no me tome en serio a mi. Y no me tome en serio a mi, no me tome en serio a mi y no me tome en serio a mi. Me estoy hundiendo solo. O sea, que si yo acá me voy con la mano delante y me atrás, por mi culpa. Se lo dije el otro día también cuando me tiró el cero en los ojos. ¿No crees que fue de ahí? ¿No crees que fue de ahí? ¿No crees que fue de ahí? ¡Odio! ¡Odio! ¡Idió! Sí, mirá tu cama. Mirá tu cama, boludo. Me tiró mi ojo, boludo. No, le faltan un par de jugadores. Yo me hace cada risa. Ya no sé ya qué más hacer. Cómo actuar. Porque yo le hablo, le hablo. Mirá, es cuando me da ojo que me jode. A ver, me hace mal, boludo. Y si me dejo una cara ya. La buena suerte es la persona que yo quiero para mi vida. Mirá, no te lo metes en el cero. Si te ha soltido, hazlo. Si no te ha venido, te lo metes en la c... por todos lados. Mirá, es corta. Para estar con alguien tenés que saber. Tenés que saber a vos mismo. A dejar de ser, Mirá. A dejar de ser la loca. Porque contigo, no te lo metes en el cero en el cero. Un rato. ¿Y cómo estás? Hazlo. Amor es cero, Mirá. Si no, no, no estás amando a la persona. Mirá, estás sufrando. ¿Eh? ¿Estás llorando? Ay, le vi que era lloroso. Andame. Somos muy diferentes y es como el agua del aceite. Por más que no amemos, porque yo siento verdad que yo sí me enamoré, ¿entendés? Pero a veces el amor no alcanza, a veces son otras las cosas que uno necesita. ¿Vos crees que si ella no estuviera acá, si ella quedaría fuera el peor o va a estar peor o mejor que ahora? Yo creo que ella está mejor. Yo creo que estaría mejor si ella no está ahí. Nosotros sabemos que vos no puedes ir contra ella. Pero sabemos que nosotros al ir contra ella te estamos haciendo un favor a vos. Si ustedes lo van a hacer. ¿Entendés? Así. Bueno. Pero la verdad es que lo haces sincero, porque vos no me gustaría saberlo. ¿Vos crees que te haríamos un favor en algún punto? No te digo que lo sepas, ¿no? Sin saberlo, papá. Yo me digo que ustedes van a la mamita y se va a la mierda. Pues sí. ¿Qué hago después? Después. Y la verdad es que yo la tengo acá, tú la necesitas y que quiero estar con ella y me voy a traer ya. Yo puedo estar sin ella, pero yo no quiero. Pero sé que tengo que hacerlo. Y ese pulso que jugué, porque quise lo perdí, nunca me podré alejar de ti, nunca me podré alejar de ti. Por favor, no me mueres en ningún día en la casa de mi hermano. Siempre fui con un chocolate cerrado de mi hermano. Eso te voy a decir que ahora yo. Mi niño. ¿Por qué me importa? Gracias. Sí. Gracias. Brian se leyó todos los volúmenes del histeriqueo, ¿no? Porque la verdad... ¿Es qué? ¿Es mala? ¿Qué es lo que es? ¡Viva la traidora! Está jugando. Está jugando, es un juego. Histeriquea. Brian está enamorado. Lo dijo. Está enamorado, pero dice, pero... Por ahí con eso solo no alcanza. Con el amor solo no alcanza. Sí, iba a estar enamorado. Ahora voy a entrar a la casa para hablar con ellos dos. Vamos un poco de terapia de pareja. Vamos a sacar un poquito de jugo a esto. Pero antes de entrar a la casa, Gael es la marca de calzado y ropa que fusiona el deporte y el fashion style. Dice Yarno, los productos adecuados...